Buenas tardes, aquí estamos en Son Sur de La Paz, Iropa de Megacenter un poquito para mostrar aquí tienen la parte de tiendas, todo aquí cabe Eduardo Lofiore hace todo todo, todo todo basta todo, todo con nombre nudo Dios, todo nombre chiquito yo creo que tienes un break, todo lo que gusta de chiquito quiere un bonito rico, Pikachu y aquí estamos a una tienda de Simpsons, Moe's Chop con homero y lo guarda Wiggy, no sé, no nombre de él, padre de Hal perro mongólico un espermo de homero soy mongólico, soy mongólico y aquí tiene H.J. Simpson y aquí está dentro todo con cosas tiene la molenia por cuaranga por cuaranga el reo satán, homero ah, la duende que gusta mágica la cienja la cienja de la cienja de la cienja de los homero está bueno aquí Duff quiere Duff ¡Def! 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 ¡Uuuh! ¿El Tomás tardó? ¡Dó! 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 ¡Dó!